¡Donald J. Trump! Comenzó la cuenta regresiva, horas finales antes de las elecciones. Muchos estadounidenses ya están decididos por la candidata demócrata Kamala Harris, otros por la opción republicana, el expresidente Donald Trump. Nunca me debí haber ido porque lo hicimos muy bien. Quien se ha visto envuelto en una serie de hitos que han marcado su candidatura, que partió en enero de este año con su victoria en las primarias republicanas. En donde prácticamente no tuvo rivales, probablemente Nikki Haley, la ex gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas durante la presidencia de Trump, fue quien más competencia le hizo durante ese periodo. Pero Trump ganó con amplia mayoría comenzando su candidatura oficial y semanas después pasó otro suceso que marcó su figura política. La madre Teresa no podría haber vencido estos cargos, estos cargos están arreglados, todo esto está arreglado. Su juicio penal por ocultar durante la campaña electoral de 2016 pagos hechos a la ex actriz porno Stormy Daniels. Fue declarado culpable de aquello y la sentencia donde se va a decir qué tipo de sentencia es, cuál es, etcétera, eso quedó aplazado dos veces y finalmente quedó para noviembre. Pero aunque fuese declarado culpable en los 34 cargos que se le imputaban, fue criticado como también apoyado por sus adherentes. Esto es básicamente un insumo que él puede convertir nuevamente en ese aspecto que él ha instalado que es el de que es una campaña constante en su contra y que todo esto lo que busca es sacarlo de la carrera por la Casa Blanca. Y tras el primer debate presidencial televisado contra Joe Biden, se vio beneficiado. Sacando ventajas de cada uno de sus errores. Biden hizo una tan mala presentación que finalmente fue reemplazado, esa es la verdad, porque a Malajar es su vicepresidenta. Y luego viene el hito que marcó severamente un antes y un después en su carrera a la Casa Blanca. 13 de julio, el atentado de muerte en su contra. El intento de asesinato en su contra, sin duda que lo catapultó a un nivel, a un escaño mucho mayor, no solamente por haber sido blanco de un intento de asesinato, sino por haber sobrevivido a él. Y eso fue algo que explotó de manera muy estratégica después de este episodio y que le permitió llegar a la proclamación en la Convención Republicana en una posición imbatible. Eso sí, el pasado 14 de septiembre, en el segundo debate televisado, ahora contra Kamala Harris, sus dichos y actitud lo llevaron a perder en las encuestas. Podían realizar abortos en el séptimo, octavo, noveno mes. No es verdad, eso no sucede y eso es un insulto a las mujeres de este país. Aunque ganar un debate presidencial en ese país no garantiza ganar una elección, ya que esta no depende del voto individual, sino del colegio electoral. Una campaña que no ha estado para nada exenta de polémicas y de la que pronto se podrá conocer su resultado. ¿De quién será el próximo presidente de Estados Unidos? Seguimos revisando resultados. Arriba ustedes están viendo, arriba de la pantalla, cómo avanzan ambos candidatos. Donald Trump, entonces, está con 19 votos electorales en rojo. Kamala Harris con 3. Los 270 votos son los que necesitan acumular para ganar la elección. ¿Cómo están acumulando estos votos hasta ahora? Ya les habíamos contado de lo que había ocurrido en el estado de Kentucky. Vamos a ver ahora otros estados que también ya están siendo considerados como ganados por Trump y por Kamala Harris. Vamos a revisar lo que está ocurriendo en el estado de Indiana, que tiene 11 votos electorales. Está ubicado en el Medio Oeste de Estados Unidos, una población de 6.792.000 personas y que en 2020 había votado republicano. ¿Qué está pasando con el conteo de votos en este estado, el estado de Indiana, que está ubicado bastante cerca de la llamada Muralla Azul? Esos estados que generalmente han votado demócrata y que están en juego en el día de hoy. Vamos a ver lo que ha ocurrido, entonces, con los conteos hasta ahora del estado de Indiana. Ahí está la ventaja para Donald Trump, que es también bastante clara. 61,9% para Trump contra 36,5% para Kamala Harris. Se esperaba, por cierto, que Trump ganara este estado. Ahora, hasta ahora, en estos primeros cómputos, lo está haciendo con una diferencia mayor que en el año 2020. En 2020, Trump ganó 57 contra 41%, 16 puntos de diferencia. Ahora, como ustedes ven, en estos primeros cómputos, no necesariamente esto se extrapola al resultado final. Trump está teniendo un mejor rendimiento que el que tuvo el 2020 en el estado de Indiana. Ahí está, entonces, este estado. Y vamos a ver que ya está proyectado, entonces, para ser el segundo estado que gana Donald Trump. 11 votos electorales que también se cubren de rojo. Y, por lo tanto, entonces, ya Trump tiene el estado de Kentucky y el estado de Indiana. 19 votos electorales en total, 11 por Indiana y 8 por Kentucky. ¿Qué pasa por el lado de Kamala Harris? Bueno, también se está llevando un estado. ¿Cuál es? Un estado muy, muy pequeñito, el estado de Vermont, que ustedes ven, queda allí en el extremo nororiental de Estados Unidos. Es un estado tradicionalmente muy demócrata, muy liberal. Ahí ustedes ven la población. Poco más de 600.000 habitantes, vota siempre demócrata. De hecho, es el lugar donde es originario Bernie Sanders, el senador que es considerado el líder del ala más izquierdista del Partido Demócrata de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los resultados que está entregando Vermont en esta ocasión? Los vamos a revisar aquí junto a nuestra gráfica virtual para empezar a ver también lo que está ocurriendo en este pequeño estado del noreste de los Estados Unidos. Kamala Harris obtiene clara ventaja, 59,4% contra 37,9% para Trump. En todo caso, esta diferencia es menor que la que obtuvo el año 2020 Joe Biden en Vermont cuando ganó por 66 a 31%, de modo que, pese a que va perdiendo, no son malos hasta ahora los resultados para Donald Trump en este estado de Vermont. De todas maneras, la diferencia ya es clarísima y tal como se esperaba entonces también el estado de Vermont con sus tres votos electorales es Vermont, no Kentucky. Aquí no se fije nadie en ese titular, fíjense en el mapa, que es lo que importa la ubicación de Vermont, son tres votos electorales en Vermont entonces para Kamala Harris. Y así entonces es que vamos a ver cómo se empieza a pintar poco a poco este mapa. Por ahora, en gran parte todavía no está coloreado, pero sí están coloreados los estados que ya tienen un ganador. Aquí está entonces Vermont, ustedes lo ven de azul, solamente tres votos electorales porque es un estado muy pequeño, poco más de 600 mil habitantes. Y Donald Trump empieza a hacerse fuerte aquí, en el sector central de Estados Unidos, con los ocho votos electorales de Kentucky, ya decididos para él, y los once votos electorales de Indiana, con lo que suma 19. Muy lejos todavía, por cierto, de los 270 votos, ahí ustedes lo están viendo abajo, que requiere para ganar. Donald Trump hasta ahora se lleva 19 votos electorales, Kamala Harris suma hasta ahora solamente tres votos. Vamos nuevamente con Macarena Pizarro, que está en Washington, junto a los partidarios de Kamala Harris, y están esperando los resultados que, claro, hasta ahora son más bien favorables a Trump, tanto en el recuento total de votos populares, en el recuento total de votos electorales, y cuando uno hace la comparación entre los resultados de los mismos estados. Ahora, también, y en esto Maca los expertos lo han señalado claramente, hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces los votos no llegan de manera homogénea. Llegan antes votos, por ejemplo, de ciertos sectores, de ciertos suburbios o sectores rurales que pueden ser más favorables a uno u otro candidato. Es muy heterogénea la votación en Estados Unidos, depende mucho de factores geográficos, de género, raciales, y por lo tanto, hay que mirar con mucho cuidado hasta que el cuadro sea un poco más claro en términos de lo que pasa en una noche de elecciones. Y el otro factor que influye mucho, Daniel, es que los distintos estados tienen diferentes maneras de contabilizar los votos, por lo tanto, en algunos el conteo de votos va a ser muy rápido, y otros pueden demorar incluso días en entregar un resultado si es que este fuera muy estrecho. Algo así ocurrió en el año 2020, donde el estado de Georgia demoró en entregar los resultados finales. Donald Trump incluso impugnó, pidió un reconteo de votos, se le acusó de haber maniobrado para tratar de cambiar el resultado incluso en Georgia, y finalmente se dio el resultado el día sábado. La votación siempre es el martes en Estados Unidos, y recién el sábado se supo el resultado final. Por lo tanto, hay mucho nerviosismo y expectación respecto a que esta noche pudiera no haber un resultado final. Acá hay una gran cantidad de partidarios de Kamala Harris esperando a que ella llegue. La duda es, ¿en qué momento va a ser su aparición? ¿Va a esperar a que exista un resultado? ¿Que exista alguna tendencia? Eso podría no ser durante esta noche, incluso no ser durante la madrugada. Así que hay muchas dudas respecto a qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Donde no hay tantas dudas es en Florida, porque es uno de los estados que alguna vez fue conocido como estado péndulo, estado bisagra, pero ya les hemos contado que en las últimas elecciones ha votado repetidamente por el Partido Republicano. Se ha pintado de rojo. Vamos a ir con Carlos Greig, que han estado en Florida, en el sector de Palm Beach, durante los últimos días. Carlos, estamos contigo. Hola, Maca, ¿cómo estás? Daniel, buenas noches. Aquí estamos en Palm Beach, una incipiente tormenta. La tormenta tropical Rafael nos ha acompañado durante esta jornada. Aquí, al menos con un poquito de lluvia, bastante más viento, pero en el sur de Florida, en Los Cayos, se espera bastante viento en esta tormenta tropical, que incluso podría ser un huracán de categoría 1 en el sur de este estado. Pero más allá de eso, lo que también estamos siguiendo es el recorrido de Donald Trump, que llegó a eso de las 6 de la mañana a este lugar, a Palm Beach, se refugió en su casa de Mar-a-Lago, y ahí estuvo prácticamente todo el día, hasta que luego fue a votar. Dentro de las múltiples variables que ha habido y que ustedes han seguido también de cerca en nuestras transmisiones, hay una que tiene que ver con el voto latino, aquel que en algún momento fue muy homogéneo, que era prácticamente reconocible respecto de lo que pasaba con los cubanos que llegaban a Miami, la comunidad mexicana, muy numerosa en buena parte de Estados Unidos, pero ahora se ha vuelto más heterogénea, y por lo tanto es un poco más difícil seguirle la huella. Aún así, al menos en Florida, el voto latino también parece sumarse a aquello que se ha transformado en una tendencia en esta comunidad que tiene que ver con la preferencia para Donald Trump. Habrá que ver en qué proporción ahora, y si, por ejemplo, aquellos comentarios de aquel comediante hacia los puertorriqueños, hacia esta isla llena de basura, como dijo el comediante en un mítin de Donald Trump, pudieron o no afectar en parte el apoyo de los latinos. Seguimos esa votación, revisemos algunas declaraciones. El voto latino es decisivo, decisivo totalmente. Las palabras del expresidente Trump acerca de que Puerto Rico es una isla flotante de basura. Nada más y nada menos que Pensilvania es un estado péndulo y decisivo. Allí están los dos bailando pegados, entonces ¿qué pasa? Hay 586 mil hispanos, de los cuales casi 400 mil son puertorriqueños. O sea que las elecciones las va a decidir prácticamente la comunidad hispana en estas elecciones de los Estados Unidos. Tenemos que elegir a que ayude a este país. Necesitamos cambio, urgente. Es una noche de incertidumbre, Carlos, no solamente por los resultados, sino también cómo van a ser recibidos esos resultados. Recordemos que Donald Trump no aceptó su derrota en la elección del año 2020 y ahora ya ha escrito esta noche, usando su cuenta en Truth Social, que es su cuenta propia de interacción a través de redes sociales, hablando de una masiva trampa en la votación de Filadelfia. Esto ha sido inmediatamente desmentido por las autoridades, pero de alguna manera Trump ya comienza a marcar algo muy parecido a lo que hizo el año 2020, cuando muy tempranamente comenzó a hablar de la posibilidad de un fraude, de la posibilidad de una trampa y así ponerse el parche de la herida para no reconocer el resultado, como lo hizo en 2020, en caso de que llegara a perder. No sé cuál es el ambiente en Florida luego de que ya Trump comenzara a hablar de la posibilidad de trampa, de fraude en esta elección. Claro, hay dos posiciones distintas acá entre los seguidores de Donald Trump. Por un lado, aquellos que todavía no han llegado a este lugar, acá al centro de convenciones de Palm Beach, que han votado y que han dicho ojalá respete los resultados, ojalá los acepte. Ayer también escuchábamos a algunos de esos seguidores que abogan por el respeto a la democracia, en definitivo. Pero hay algunos seguidores más acérrimos y que han llegado aquí incluso vestidos, algunos de ellos con trajes especiales, que están aquí desde muy temprano, son unos pocos nada más, todavía no hay tanta gente aquí alrededor. Y algunos de ellos sí han dicho que van a seguir a Donald Trump y todas sus premisas hasta el final y, por tanto, hacen temer cuántos de ellos puedan finalmente creer en esas denuncias de fraude que, como tú bien decías, de hecho, la policía de Filadelfia ya ha explicado también, ha respondido que no ha recibido ninguna prueba que hable de un fraude en esa localidad. Y además, hay que consignar que el equipo de Kamala Harris ha hablado en algunos medios acá en Estados Unidos y ha mencionado que ellos están dispuestos que Donald Trump podría declararse ganador antes de que se supiesen los resultados generales. Y eso también va a ser respondido, han dicho, con mucha fuerza por parte del comando de Kamala Harris en medio de este ambiente que, lamentablemente, empieza a enrarecerse un poco a medida que comienzan a acercarse los resultados, pero habrá que ver que ocurre también en ese sentido. Vamos a revisar declaraciones de Donald Trump en el cierre de campaña también, anoche estuvo en Michigan, en una tradición, las últimas dos elecciones, había estado en Grand Rapids, en una localidad muy pequeña, pero que ha tomado como cábala el candidato republicano. A ver también qué ocurre en esta elección. Hace dos semanas, la patrulla fronteriza nos dio el respaldo más fuerte que jamás hayas escuchado. Dijeron que es el mejor presidente de la historia y el mejor presidente en la frontera por un factor de 10. Y les dije, ¿eso significa que soy mejor que Abraham Lincoln y George? Mejor que ambos. Suponiendo que podamos ganar mañana, lo cual creo que deberíamos poder hacer con bastante facilidad. Está en nuestras manos, ¿verdad? Está totalmente en nuestras manos. Oh, es hoy. Gracias. Bien, ahí estaba entonces la declaración de Donald Trump. Habrá que ver entonces qué ocurre en este ambiente que, además, cuenta con una amplia seguridad. Ya sabemos, efectivamente, que toda la campaña de Donald Trump, después del intento de asesinato que sufrió en Filadelfia, ha generado un refuerzo en su seguridad. Muchas gracias, Carlos. Estamos con Carlos Greig desde Florida. Estamos con Maca Pizarro, por cierto, en Washington, D.C. Y como ustedes ven, ustedes están viendo arriba en la pantalla, se actualizaron los resultados y ya tiene 23 votos electorales Donald Trump. ¿Por qué? ¿Por qué?